canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas a todos muy buenas a todas qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a marvel's avengers vale a vengadores el último juego que sacaron los vengadores y bueno pues lo dejamos justamente por aquí un altercado en el puente este rojo vale golden no sé qué vale y bueno pues vamos a continuar la historia estamos esperando anda pues claro no iba a dejar que atrás esto se está poniendo muy interesante hagamos esto rápido le llevo ventajas despeja un camino por el puente vale vale venga venga nos enfrentamos a los hombres armados necesitamos refuerzos no sois dignos toni toro informadnos hay portales atrapados y muchos hombrecillos curiosos con armas acabo de coger un bus debería haber desayunado mejor esta mañana pulsa eso y eso para esquivar vale a ver puedo lanzar el martillo sí jejejeje tor gracias por la ayuda hay civiles atrapados tras esas barricadas entendido detrás de mí me encargaré de ellos vale perfecto esto será divertido tor a quien nos enfrentamos no se han presentado quieres que lo tire otra vez esas armas son de shield llamaré a la comandante hill capi han elegido atacar hoy por estoy de acuerdo me quedo en el quimera hasta que averigüemos que está pasando ah vale hay que hombre no lo mates vale simplemente ayúdalo no solo atrapado por suerte soy poderoso gracias tor póngase a salvo que creídos tor eh cobran se vienen a ayudarles vamos a jugar un poquito vamos a jugar un poquito qué delito que te quedes con toda la diversión vale lb para habilidad heroica ¿no? Lo admito, eso ha sido bastante impresionante Guau, 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 guau ¿Te sorprende? Uh, gallito, me gusta ¡Arriba! Escudos, singular ¡Hostia, por los escudos papoyas, eh! ¡Uf! Los manda a tomar por culo, eh ¡Esto no ha acabado, Star! ¡Volver aquí! Me toca con Star, ¿no? Acabo de confirmarlo Esta mañana secuestraron un convoy de S.H.I.E.L.D. ¿Este es uno de esos informes matinales de furia que nunca veo? Venga ya, Tony Son importantes Vale, lo que tú digas ¿Cohetes pulsar? Genia, furia tenía todos mis juguetes en el mismo sitio Esos cohetes van a desestabilizar el puente Sí, ya lo sé, los construí yo Madre mía, si puedo dar alguna, mejor Vale, he matado dos ahí Deberíamos proteger el cristal terrígeno Si le dan Estoy en ello El Dr. Tarleton ya está bajando a la sala del reactor Quita otro del medio Vale, R-B, ¿no? Dios Vale, A para planear Vale Vale, vamos a planear un poquito Pensaba que no era el combate Vale Vale No me gusta mucho como se maneja el Star Estos idiotas ya deberían haber salido corriendo No me quito la sensación de que van por delante de nosotros Aquí pasa algo más Vale Ya está Ah, no, el cañón Hostia Muy bien ¿Quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de S.H.I.E.L.D.? Tony Vaya, fui yo ¿Qué está pasando ahí abajo, Tony? Ah, nada Todo va de maravilla Espero que no tengan... Y vienen, ¿no? Lo retiro Tienen tanques pulsar Capi, esa nave no está lista para volar ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad Es el piloto automático del Quimera No podrás solo Vamos a volver Negativo Asegurad el puente Esas armas no pueden entrar en la ciudad Recibido Te toca, Bruce Oh Sí Esto va a estar guay Como mola Hay que ir para agarrar a los enemigos ¿Vale? Vale 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 Dios ¿Y ahora qué? Hay que pasar por algún lado, ¿no? Ah, no, que queda ahí uno Vale Como mola Hostia no que se cae Venga Venga, vale, vale Madre mía Hulk Por Dios Ahora sí Calculando Vale La han mandado a tomar por full Pues yo pensaba que hoy Va a ir más de pastelitos Y clubes de fans Céntrate, Tony Vale Vale ¿Qué pasa ahora? Avengers Informad Esos tanques Están destrozando el puente Podría caer Si no acabamos con ellos Vamos para adelante No podrá aguantar mucho más Toma Aquí, cojones Toma ya, nene ¡Ulta planta! Toma Tus ingenios son peligrosos, Star Eh, esas armas eran para los buenos ¿Se supone que eso es un chiste? Ahora no Centraos todos Vale Capi, ¿qué está pasando por allí? No lo sé Hay problemas con el reactor Recibo unas lecturas muy extrañas Es una señal térmica que tira de nosotros ¡Abajo! Nad, va a destruir la ciudad Repítelo, Capi No te escucho Nad, ¿me recibes? Quiero compañía, Capi Mira, los bolos con las cabezas de los enemigos Mola Vale Vale Bueno, sí Estoy quitándole los fundos Venga, Capi Venga, Capi Venga, Capi, vamos ¿Qué coño está tirándome este? ¡Estamos perdiendo gente! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Luego hablamos La nave no resistirá mucho más Vale Intento Toma ¡Garleton! ¡Garleton! ¡Avengers! ¿Me recibís? ¿Qué está pasando por ahí? Vale Pastor 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 Avengers Si podéis oírme El convoy transporta una bomba de disrupción sónica letal El enemigo pretende detonarla en la ciudad Nos caemos Repito Una bomba sónica Asegurad el activo de inmediato ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hostia, esos gases, ¿no? ¿Bomba sónica? ¿Estás de coña? Las Naciones Unidas las prohibieron Echemos un vistazo Vaya entrada triunfada Vale Necesitamos el detonador Si la bomba explota Licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda Bueno Aquí estoy Olé, ese pull Tony, Thor, los cables Yo me encargo del rarito del detonador Vale De un antiguo agente de chica a otra Sígueme el ritmo Sí, bueno Sígueme el ritmo Vamos a ver por dónde es Romano De un antiguo agente de chica a otra Sígueme el ritmo Dale Hay que correr detrás de él Vamos Vale Así Bien Se llama darte una paliza Te he asegurado la base del puente Chicos Recibo lecturas sísmicas extrañas ¡Toni! ¡Camión! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¿Tienes hambre? Toma ya Me quedo con esto Vale Venga, let's go Oh, ya sé lo que hay que hacer Hostia Ah, pero ya está Ah, vale Había que quitarle El reactor de detrás Eso, el propulsor Da igual Tengo esto Maldición ¡Dámelo! Ven a por él Nada No No Tomando apuntes como siempre ¿Qué? Venga ya Cuanto más lucho, más aprendes, ¿no? Son reflejos fotográficos Es el foco original Vale 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 Hostia He equivocado Me ha dado bien Vale 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 Vale, a retirarnos un poquito No ha hecho casi nada realmente Toma, toma Se acabó el baile ¿Qué cojones? RT para... Para el gancho Vale Perfecto Vale, perfecto Me gusta, me gusta Tiene que ser frustrante Ir siempre un paso por detrás Andas detrás del quimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer por él? ¿Vecerro el mejor postón? Busco algo mucho más valioso ¿El qué? No quiero arruinar la sorpresa ¿Qué pasa, chatos? Te han ido las bombas Vamos a lanzarle el gancho Cuando lance el disco Ahí no Bueno, ya que se pone así Vale Retiramos un poco Ahora sí No Tarde, tarde, tarde Venga, ven aquí Oh, me ha dado bien Vale, perfecto Perfecto Oh Wow, wow, wow Qué cabrón Se ha cubierto bien Vale 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 Toma, toma Ya vengo ambasónica ¿Crees que has ganado? ¿De qué estás hablando? Mira alrededor, Romanov El mundo recordará este día El día en que sus héroes fallaron Wolf ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba Manténse Nos la han jugado Steve, puedes oírnos Sal de ahí ahora mismo Venga Y una leche Guau El Capi estaba ahí Hace cinco años Los Avengers Exhibieron peligrosa tecnología Sin probar Causando daños Sin precedentes Nuestro querido Capitán América Murió durante el intento De robo de esta tecnología Miles de inocentes Perecieron Y muchos aún vivimos Con las cicatrices De lo que hoy conocemos Como A-Day Cientos cayeron enfermos Encapsulados en extraños capullos De los que emergieron Con peligrosos poderes De otro mundo Sin cura conocida La enfermedad se extendió Por todo el país Aunque S.H.I.L.D. y los Avengers Prometieron solventar la situación Fue el testimonio del Dr. Banner El que puso fin A una era Los héroes Han transformado San Francisco En una zona En cuarentena Infecciosa Y llena de gas Liberasteis A seres poderosos Que siembran el caos Por doquier A un oculto Se mezclan Entre nosotros Así que le pregunto Dr. Banner Los Avengers Son una amenaza Para la sociedad Una vez prohibida Su actividad Los poderosos héroes Se separaron Pero de la tragedia Nace la esperanza Tras la liquidación De Industrias Stark El Dr. George Tarleton Víctima de Ley Day Y fundador De ideas mecánicas avanzadas Cree que la ciencia Es la solución Para los problemas De nuestra nación Ojalá supiera Lo que le pasó Al Capitán Rogers Ese día Pero yo no estaba Cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo Que aprovecharé Esta segunda oportunidad Para que todo el mundo Esté seguro IMA Encontrará la cura Para La enfermedad inhumana Palabras de aliento Para aquellas familias Quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican Las tácticas de IMA El llamado ejército De la resistencia Crece cada día Aquí Phil Sheldon Informando en directo En el aniversario De Ley Day No ven la revolución Aunque la tengan Delante de las narices Tiene el dormitorio Lleno de pósters De los vengadores ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber Alguna pista Esto promete Si la adivinas Cópialo todo Te encontraremos Así me gusta Ala Stark Retro ¿Tienes un momento, Beta? Sí, claro Las chicas se van al retiro En la mezquita En un par de horas ¿Aún estás a tiempo De alcanzarlas en el bus? ¿Irá esta noche? Kamala, ya te lo he dicho Ir al retiro Será una buena oportunidad Para Alejarte Que te pegue el aire Reírte Nakia se llevará Un buen chasco Si no vas Tienes razón ¿Lo pensaré? Bien Muy bien Habrá helado Y además Nada de chicos Será genial Te quiero, Beta Yo más No lo entiendes Vale ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña Primer amor Pepper Pops Aunque no estoy seguro Si es El primero No ¿Qué? Vamos Kamala Tú puedes Ah, ya Claro Leches Leches Venga ya Easy No puede ser What the fuck I am Iron Man Su primer amor El mismo No me lo creo Vale Copialo todo Bendito sea tu exceso de ego Tony Stark Totalmente ¿Qué pasa? No, no No, no, no Me lo ha frito Me lo ha frito Me lo ha frito el PC Claro Es que si Intentas Meterte En donde no debes Sé que quieres Lo comprobaré En la base Vale Parece que he alborotado Pero vamos a dejarlo Por aquí Chicos Este video He durado más que el anterior Y bueno Ya sabéis Se pone interesante Bastante La historia Me está gustando Vale Veamos como se desarrolla Y ya sabéis chicos Si os ha gustado Reventar el like Suscribirse para más Y nos vemos En el siguiente video Chicos Un beso Un abrazo Chao gente Es puro esfuerzo Trabajo Lucha y pasión Atacante en rocket like Asesino en overwatch Te adelanta con el coche Need for speed underground Y si va de crear matos También trae Hearthstone Y es que no tiene fin Protatax is the king His pure skill For the entire family Do you want to meet it? Brother that's nothing Prepare everyone to meet I can fly like a bear I can fly like a bear